Hola, soy Jesús García, de Inmó Andalucía, aquí en Estepola. Nuestra agencia es especialista en viviendas de lujo en la zona de playa, en complejos como Granados del Mar, Alcazaba Beach, Sinfonía del Mar, la zona del Segers, Riviera Andaluza y otros. Si estás pensando poner tu casa en venta o conoces a alguien que quiera hacerlo, llámame al 676-4232-20.